Con el rumor de las palmeras Se siente el eco de música lejana Y a su compás las pilanderas Vienen bailando la cumbia colombiana Todo el mundo está bailando Esta cumbia colombiana Todo el mundo está bailando Esta cumbia colombiana Cerca del mar se siente el grito De un negro triste que canta sus amores Y de su raza junta el grito Con esta cumbia de gaitas y tambores Que todo el mundo está bailando Esta cumbia colombiana Todo el mundo está bailando Esta cumbia colombiana Esta cumbia colombiana Cantando así, muy suavecito Viene bailando la cumbia colombiana Cantando así, muy suavecito Viene bailando la cumbia colombiana Cantando así, muy suavecito Viene bailando la cumbia colombiana Cantando así, muy suavecito Cantando así, muy suavecito Bonita, bonita La voy a grabar, la voy a grabar ¿Cómo la hacemos? Quiero grabar toda la... 18 temas va a ver en el disco ¡Gracias!